Nosotros estamos físicamente en Delviso, empezamos haciendo una olla de lunes a viernes para la gente del barrio de William Morris, donde estamos nosotros, donde empezamos por 400 personas por día, y hace 15 días más o menos nos fuimos contactando con otros comedores, con otras ollas que solicitaron nuestra ayuda, y actualmente estamos en 5 barrios distintos de Pilar, ofreciendo los almuerzos o cenas para 800 personas al día. Fue sumándose, ¿no? La necesidad, cada vez el contacto con los vecinos, y bueno, tuvieron que ir ampliándose, ¿no? Sí, nosotros desde que arrancó la pandemia empezamos entregando bolsones de alimentos no perecederos, bolsones de comida, y la demanda no podíamos cubrirla, teníamos 100 familias que se acercaban solicitando alimentos, y es por eso que comenzamos a cocinar. Y cuando empezamos a charlar con otros referentes territoriales, o gente que también está trabajando como nosotros, empezamos a ver que cada vez hay más demanda y hay más necesidad, y por eso es que quisimos expandir las ollas a otras zonas también. ¿Cómo están ayudándolos? ¿Cómo pueden ayudarlos a ustedes para que puedan seguir ayudando a los vecinos? Mirá, esto realmente lo sostenemos con donaciones de los donantes, de los voluntarios, estamos ofreciendo un link del mercado de pagos que nos transfieren dinero, o también aceptamos cualquier tipo de mercadería en el espacio. Tenemos tanto Instagram, que es Otro Mundo del Viso, o la página de Facebook, que es Otro Mundo, y ahí nos pueden contactar y coordinamos las entregas, cualquier cosa. Muy bien, ¿cómo se fueron contactando los otros comedores? ¿Sabían que ustedes estaban trabajando y se empiezan a unificar, organizar un poco para trabajar en conjunto? Sí, yo siempre digo, entre nosotros nos conocemos todos, y el boca a boca, y el vecino, o un voluntario muestro que trabajaba antes en otro lado, y así, así nos fuimos comunicando, acercando, y la idea de esto es, después de la pandemia también, poder sostenerlo, y poder trabajar en conjunto, digo, si a uno le sobra algo, poder dárselo al otro, digo, creo que es más que nunca, tenemos que unificarnos nosotros para poder salir adelante, ¿no? Me imagino que le debes llevar mucho trabajo, pero es reconfortarte al final del día, saber que pudiste ayudar a otro vecino que la está pasando mal, ¿no? Y sí, la verdad que nosotros estamos cocineando actualmente de lunes a lunes, así que, básicamente, en nuestro día a día son las ollas, y son muchas ollas también, nosotros, cuando ofrecemos los almuerzos, empezamos a las 7 de la mañana, y cuando ofrecemos la cena, empezamos a la 1 de la mediodía a cocinar. Y lo que quiero rescatar también, que para mí es lo más valioso, que es la misma gente del barrio la que cocina para sus vecinos. Eso me parece que es sumamente importante, el trabajo de ellos para ofrecer a sus propios vecinos el plato de comida, porque son muchas, muchas ollas, digo, cuesta conseguir las donaciones, pero después también cuesta hacer las ollas, y para tanta cantidad también. Tiene otro valor, ¿no? También, que se involucren, eso es importante también. Y es la idea, es la idea poder trabajar con la misma gente de la zona, y poder hacerlos participar, y que se sientan parte también, eso es el proyecto de Otro Mundo desde que empezamos hace 4 años. Nuevamente te pido puntos de contacto, entonces, para que puedan colaborar, seguramente cuando pasemos la nota vamos a mostrar un poco de lo que se viene trabajando. Sí, tenemos el Instagram, que es Otro Mundo del Viso, y la página de Facebook, Otro Mundo. Ahí van a encontrar mi teléfono personal, también tenemos mail, por cualquier medio se pueden comunicar. Tanto donaciones, ya sean empresas o particular, es más que bienvenido.